Señor, ¿sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior? Todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no vengan a mirar. Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida. Y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón, por un grito que te pide en tu amor. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo guardado en mi interior. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo guardado en mi interior. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo guardada en mi interior. Señor Jesús, que ahora tengo guardado en mi interior. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón Con un grito que te pide tu amor Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús, que ahora tengo el corazón Con un grito que te pide tu amor 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 Con un grito que te pide tu amor